Yo he dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas, aunque tú no lo sepas, era el mío a tu espalda, y mi calma se cae, fría cuando te marchas, he brindado mi puerta, y al llegar de mañana, no me di mi cuenta. De que ya nunca estás, ya que tú no lo sabrás, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas.